¿Me puedo jugar contigo? ¡Noooo! ¡Pregnado! ¡Espera! ¡Por favor! ¡Eh! ¿Pero por qué maqueteces? ¡La cara de enfadado es por los cerdos! ¡Los cerdos, madre! Ni se ha visto cómo lo has hecho. ¡No sabes quién soy yo! ¡Hermanos! ¡No tenemos como lo mañana! ¡Dios, no lo rompen a nadie!